¡Hola Eve! Muchas felicidades y discúlpame que no te haya felicitado antes, pero ya sabes que YouTube no deja. Pero en fin, amiga, te deseo lo mejor, que te sigas pasando el fin de semana bonito, muchas, muchas felicidades y que cumplas muchísimos años más. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas querida Eve! ¡Hasta el año 3.000! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Muchas felicidades! ¡Bye, bye!